Los operativos eran Luis y Chiquito, y Doctorcito sería tentativamente el cerebro. Pero ¿no te parece raro a ti ese largo periodo antes de que ellos tomen la palabra? ¿No te suena eso a negociación? Luis es uno de los vinculados, de los tres vinculados a la ley. Está Luis, está Chiquito y está el Doctorcito. Sergio Maldonado es abogado penalista y es representante legal de la familia de Joshua Fernández. Y a partir de ahora vamos a tener una conversación con él en la cual saldrán a relucir todos los detalles del tema Doctorcito y la lamentable pérdida humana de Joshua Fernández. A raíz de todas las cosas que ustedes han venido escuchando en los últimos días en los medios y que literalmente le traen confusión a muchas personas. Y el primer tema que quiero tocar contigo, Sergio, tiene que ver directamente con la figura del chofer que ahora, o el taxista, desaparece de escena. Nadie sabe cuál es su rol ahora y cuál fue su rol antes, cuando de entrada parecía como ser parte del eslabón. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el rol antes y después del chofer en todo este enigma, si se puede decir? Sí, mucho antes de tener la información del taxista, estaba este caso muy oscuro, muy oscuro. Había pasado el hecho, había pasado el atraco, había pasado la muerte de Joshua Fernández y todo estaba súper oscuro. Resulta ser que una investigación realizada por el Ministerio Público, conjuntamente con las cámaras del 9-11, arrojan luz en el sentido de que la placa del vehículo en donde se montaron los atracadores ese día, ellos pueden identificar la placa y de esa manera se hace un trabajo de inteligencia con la fiscalía y ellos determinan quién era el dueño de ese vehículo. O sea, que de entrada para que la gente comprenda, porque es importante, punto cero, la placa es el origen de todo. Claro. O sea, a través de la placa se destapa la caja de Pandora. Claro, adelante. Así mismo es. Resulta ser que cuando ubican al que era anteriormente el dueño de ese vehículo, dicen, no, yo lo vendí, miren mi acto de venta aquí. Yo se lo vendí a un señor que se llama Daniel. Bueno, cuando hacen las investigaciones, buscan al taxista, le hacen un allanamiento en la casa y ahí es que el taxista comienza a decir quiénes fueron los atracadores y cómo fue todo lo sucedido. Esa es una pregunta que parece pendeja, pero que es muy importante. ¿Tienes tu conocimiento de cómo se le hace el abordaje al taxista? O sea, ¿en qué tenor se le hace? Si es una simple pesquisa o si inmediatamente, porque también está esa técnica, si inmediatamente lo abordan, le dicen, mire, pasó esto y usted es sospechoso, así que más le vale que hable. Abordaje uno. Abordaje dos. Estamos por aquí porque descubrimos que la placa del vehículo que usted es dueño ahora, figuró el día tal, o sea, ¿conoces tú cómo fue el abordaje que se le hizo al taxista? Sí. En parte sí, porque esas son investigaciones internas del Ministerio Público, pero inmediatamente el Ministerio Público le estableció a ese señor que se había cometido un hecho y que de ese hecho se había producido un homicidio. Cuando al taxista le establecen todo lo que pasó, él dice, yo estaba dentro del vehículo. Y él es que dice, mira, ahí está. O sea, él confesó estar dentro del vehículo. Claro, claro. Él dice, mira, ahí quien me mandó a buscar a las personas que estaban dentro fue el doctorcito y sale el nombre del doctorcito. Pero vamos por partes. Entonces, otra pregunta pendejamente importante. Él a priori de forma orgánica, según planteas, establece que él estaba actuando a requerimiento de Wesley Vincent Carmona y que es Wesley Vincent Carmona quien le da instrucción para que busque a fulano y mengano. No, no, es que de eso no hay duda. De eso nunca ha habido duda. Bueno, pero espérate. Perdona que te interrumpa, pero parece que sí hay duda porque ahora los abogados de doctorcito están diciendo que él es una víctima. Pero continúa con tu relato y caemos ahí un poco más adelante. Exacto. Entonces, él establece que estaba Luis y que estaban todos los componentes. ¿Cuántos más eran? ¿Eran dos o tres más? Eran dos, eran dos y el doctorcito eran tres por todo. Ellos eran tres y conjuntamente con el taxista. El taxista es que le dice al Ministerio Público que quien le daba las órdenes de ir a buscar a Luis, de ir a buscar a todos los integrantes, es el doctorcito. Esa es la situación que aparentemente hay. Ahora, solamente hay que hacerse una pregunta. Usted como un ciudadano serio, honorable, usted sabe que hay un atraco, usted sabe que hay un muerto porque eso se hizo un eco a nivel de la población, ese, ese, ese homicidio de ese joven, de Joshua. Y podemos observar cuándo es que arrestan al doctorcito. Veintisiete días después del hecho. Eso está raro, ¿eh? ¿Por qué si yo soy una persona inocente de algo, inmediatamente yo no voy a las autoridades y explico? Mira, yo estuve en un vehículo y hicieron un atraco. Ahora bien, en las investigaciones, en las entrevistas que se hicieron dentro, en el Palacio de Justicia, el viernes 5 de abril del 2024, donde Carlos Alexander González, uno de los policías investigadores del caso, él estableció, entre varias cosas, que dentro del teléfono de Luis, él fue el que trajo las informaciones del teléfono de Luis, habían conversaciones entre él y el doctorcito. Pero vamos por parte, porque hay todo esto importante. Luis es uno de los vinculados, de los tres vinculados a la ley. Está Luis, está chiquito y está el doctorcito. Entonces, este policía investigador está diciendo, o afirma, que del celular de Luis se extrajo qué. Exacto. Adelante. Ahí se trajo unas conversaciones donde decía lo siguiente, que el doctorcito le dijo a Luis, Luis, vengan para acá, que aquí hay un privati. Le dijo también, vengan para que se busquen. También le dio la instrucción para que atraquen, para que atraquen a varias personas. También dice, en el video que se sustrajo del teléfono de Luis, si ustedes se recuerdan que Luis hizo un video, y también Luis en ese video estableció que el doctorcito es que entra las dos pistolas a la discoteca. O sea, que no eran una pistola, eran dos. Eran dos pistolas. Él estableció, Luis estableció un video que fue, muchas gracias, que fue de dominio público, donde Luis estableció que el doctorcito es que entre esas dos armas, dos armas ilegales al centro. Había una hipótesis incluso que quien iban a atracar era ese negocio. Era ese negocio que iban a atracar. Porque cuando usted usa la lógica, ¿por qué Luis dice que las dos pistolas la entraron dentro del negocio? Porque ese día, ese negocio había facturado más de un millón de pesos. La suerte fue que el dueño del negocio, según las informaciones, pasó como 30 o 45 minutos antes de que ellos llegaran, y él recogió el dinero y se lo llevó. Pero el premio gordo era el negocio. Al ver que ya no había premio gordo, ellos deciden atracar a las personas que estaban afuera. Esa es la verdad. Y eso es lo sucedido. Eso es lo que dice Luis. Ustedes ventilaron eso en el juicio, como tal. Eso que me acabas de revelar aquí. Sí, en el juicio se produjo el video donde Luis estableció todo. Es un video de dominio público, que todo el mundo vio el video donde Luis dice... Sí, pero el video, perdona, perdona. El video, que yo también lo vi en su momento. Sí, claro. En ningún punto de ese video, Luis establece que ellos iban a originalmente atracar, en buen dominicano, el establecimiento. No, eso es una hipótesis. Es una hipótesis de la investigación que se hizo. Claro. Eso es una hipótesis. ¿Por qué? Porque, ¿para qué iban a entrar las armas ilegales que Luis dice dentro del negocio? ¿Qué lógica tiene? Si tú supieras que yo también... O sea, no llegué a esa conclusión, te voy a admitirlo. Pero sí, cuando se dijo el relato inicial y uno lee, uno escucha que se entraron las pistolas y uno se decía, ¿pero para qué van a entrar pistolas con el riesgo de que te las encuentren en el proceso y te las... ya sea el seguridad o lo que sea. O sea, que de hecho, ahora que lo pienso, también tenemos que sopesar la vinculación entonces del seguridad que por incompetencia o por complicidad permitió que esas pistolas entraran. No, no. Le voy a explicar por qué. Cuando se estuvieron en la entrevista en el Palacio de Justicia, los mismos testigos que aportaron la defensa, ellos establecieron que el doctorcito, el ex-hob, al ser ex-hob de un lugar, de un lugar tenía varias preferencias. Entre esas preferencias era que no pagaban. Lo que él entraba no lo revisaban. No lo revisaban. A él no lo revisaban. Entonces era fácil poder entrar las armas. A él no lo iban a revisar y él lo sabía. Entonces, ¿por qué Luis dice que el doctorcito entró las armas al negocio? Es una hipótesis que no se desarrolló porque al final la línea era diferente. También, ¿por qué yo digo y estoy convencido que en ese video Luis dice la verdad? Porque en el mismo video Luis dice, miren, yo disparé para arriba y yo he atracado un saco de veces. Eso lo dice Luis. Pero una pregunta. ¿Se puede establecer desde dónde él disparó? Me explico. ¿Disparó desde dentro del carro o disparó antes de entrar al vehículo? No. Miren, los jóvenes que fueron atracados, ellos establecieron que ciertamente Luis hizo un disparo hacia arriba. Y el otro joven... No me consta en los relatorios. Y el otro joven, el otro joven atracado también, él estableció que el quien lo estaba despojando de su pertenencia era chiquito y que él vio cuando chiquito hizo un tiro horizontal, horizontal. Y se entiende que ese es el tiro que provoca la muerte de Joshua Fernández. O sea, que fueron dos disparos. Claro que sí. Y eso se estableció en el tribunal también, que fueron dos disparos. Luis dice que disparó hacia arriba. Sí, claro. Es evidente que ese testimonio lo que busca es cierto o no, o sea, cierto o que no haya ocurrido, con eso es lo que busca desligarse del hecho como tal. Yo disparé para arriba... Del hecho de la muerte. Exacto. Yo disparé para arriba, la bala mía no fue. Exactamente. Ahora, chiquito, ¿qué dice? No, hasta el momento, hasta el momento ni chiquito ni Luis todavía no le ha llegado el momento de hablar. Llegará el momento de hablar. Simplemente estamos diciendo lo que Luis dice en el video. Hasta el momento el chiquito no ha tomado la palabra. El lunes él le dijo a los jueces que más adelante iba a tomar la palabra. Lo que vamos a esperar el lunes va a estar muy interesante porque tanto Luis como chiquito creo que van a hablar. Pero ¿no te parece raro a ti ese largo periodo antes de que ellos tomen la palabra? ¿No te suena eso a negociación? Por atrás. No, mira, en el mismo video Luis dice que X persona le estaban ofreciendo un millón de pesos para que se echara la culpa. Pero lo que pasa es que los procesos penales son largos y ellos pueden hablar en cualquier momento que ellos lo deseen. Hasta el momento no han querido hablar. Y ellos usaron una estrategia, los abogados de la defensa, que Wesley habló, pidió la palabra y se desligó, se quiso desligar del atraco. ¿Qué dijo doctorcito? Bueno, él lo que estableció es que al momento en que Luis y Chiquito salieron del carro a atracar, él estaba observando su celular. Prácticamente eso fue y que luego estaba incómodo. Eso es lo que él estableció, que él no ha atracado, que él no ha matado. Pero las pruebas dicen lo contrario. Vamos por parte. Pero él por lo menos en su relato reconoce que él era cercano a ellos dos, a Chiquito y a Luis. Oh, claro, claro. Él lo reconoce eso. Sí, sí, él lo reconoce. Son amigos del barrio. Son amigos del barrio. Claro que sí. El relato de él es, yo ando con todo wannabe, wannabe gangster, que de repente, para sorpresa mía, al más puro estilo película de Martín Scorsese, sacan dos pistolas, pam, 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 y yo me quedo frizado, no sé qué hacer. Y al segundo siguiente me doy cuenta que estoy metido en una vuelta. Ahora, hay una prueba súper importante, súper importante, que es del ingeniero. Eso se reprodujo. Sí, es importante. Sergio, abogado penalista, está aquí con una serie de anotaciones, que eso es normal en los procesos. Los abogados siempre andan con sus anotaciones. Así que es como que una extensión del proceso. Adelante, Sergio. El martes 9 de abril del 2024, el ingeniero Edio Gando, Lorenzo, un perito, él es el que extrae las informaciones del celular del doctorcito. ¿Qué dice, qué estableció ese testigo, ese perito al tribunal? Él se dio cuenta cuando estaba trayendo las informaciones del celular, que hora y media posterior del atraco, de haberle robado el celular, producto del atraco, Alberto Reyes. Alberto Reyes fue una víctima. Una víctima de atraco. Ok, perfecto. Una víctima de atraco. Estableció que trataron de cambiarle el código. Siendo lo más grave de todo esto, que intentaron desbloquear hora y media ese teléfono robado. ¿Quién intentó? Esto es un ejemplo simple. Mira, te voy a llevar a un punto. Présteme su teléfono. No, 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 espérate. No, te voy a llevar a un punto que me parece que ustedes no se han dado cuenta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién intentó desbloquear el celular? Ok. Dime, respóndeme eso. No, esa pregunta en sí no se la puedo decir. Ahora, yo sí le puedo decir algo. En el teléfono del doctorcito es que aparece la foto del código de desbloqueo del celular robado hora y media después del atraco. Porque el celular no tenía el doctorcito. El celular del robo, del atraco, el celular de Alberto Reyes, se le tiró una foto, porque apareció en la galería de fotos del celular del doctorcito. O sea, eso está muy claro. Es como, présteme su celular. Un ejemplo, a usted le roban este celular y hora y media después de que a usted lo atracaron y le llevaron su celular, yo vengo, trato de cambiar la clave y le tiro una foto desde mi celular. De mi celular, ¿quién tiene dominio? Soy yo. Por lo que se presume que quien tenía dominio del celular era el doctorcito. Entonces, las fotos estaban en la galería de fotos del doctorcito. Hora y media después del atraco a Roberto Reyes. Tú no has analizado esto que te voy a decir ahora, en base a eso que me has dicho. Pregunta que te hago. ¿Ustedes tienen ya establecido que doctorcito, Luis y Chiquito tenían conocimiento de que había una víctima fatal una hora y media antes? Respóndeme eso. ¿Cómo una hora y media antes? ¿Antes de qué? ¿De la atraco? Después, después, después. Perdón, después. ¿Tienen conocimiento ustedes de si Chiquito, Luis y doctorcito, sabían que en ese forcejeo, en esos disparos, se produjo una baja fatal? Mira, según los testimonios de los amigos del doctorcito, que ellos llevaron al tribunal a descargo, se estableció que uno de los amigos del doctorcito lo llaman de una manera incómoda y diciéndole que qué disparate fue que él dejó, que dejó muerto ahí, que qué fue lo que pasó. O sea, yo me imagino ya que con ese testimonio de ese amigo del doctorcito, ya tenían conocimiento. Tenían conocimiento. Es importante establecer si tenían conocimiento previo a esa acción que tú dices de que intentaron desbloquear un celular, etc. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. La mentalidad de una persona que, a pesar de saber que dejó una persona que falleció fruto de una acción que fue su responsabilidad, y esa persona, sabiendo eso, su mayor preocupación es desbloquear un celular robado, eso te deja mucho a ti sobre la mentalidad de esa persona, entre otras cosas, una de dos. O que es un sociópata, o que es una persona que ya está habituada a eso y ha perdido la capacidad de asombro. Por eso te hice la pregunta. Ahora, yo me pregunto, si a usted le roban un celular y hora y media después, mi pregunta es, ¿cómo llega esa foto del código al celular del doctorcito? ¿Cómo es posible? Si él no tenía nada que ver con eso, según lo que dicen la defensa de sus abogados, que él estaba muy ajeno a todo eso. ¿Y cómo llega la foto del código de desbloquear el celular robado a la galería de fotos del doctorcito, que fue tirada con el propio celular del doctorcito? Donde a él nunca se le perdió, duró 27 días después con el celular. O sea que, él nunca borró esa foto entonces. Mira algo, los peritos, aunque usted borre cualquier información, ellos las recuperan, ellos las recuperan. Corre, hijo buen dado. Ellos las recuperan. Ahora, no salió al tribunal, no salió al tribunal, si fue que la borró, si fue que le extrayeron. No le puedo decir si la borró o no la borró. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo llegó esa foto? Y yo te hago otra pregunta a ti. El hecho de que hoy día se hable de que no se puede determinar si la bala salió del vehículo. Por ejemplo, tú mismo te negaste a responder esa pregunta, tú tendrás tus razones. Pero el hecho de que la barra de la defensa del doctorcito utilice eso como elemento para descargarlo, me lleva a mí a lo siguiente. Y es que acaso en ningún momento se hizo una prueba de parafina a ellos tres o incluso al taxista para determinar quién tenía restos de pólvora en su cuerpo. Porque si se hace esa prueba, ya no hay que estar discutiendo si la bala salió del auto o de fuera. Porque entonces, el que tenga la mayor cantidad de residuos de parafina, ese fue el que disparó. Entonces, yo te pregunto, no se ha hecho hasta, bueno, ya no se hará, no se hizo nunca una prueba de restos de pólvora en los cuerpos de los implicados. Los cuatro, taxista, chiquito, doctorcito y Luis. Entonces, recuerde, recuerde que después del hecho donde falleció Joshua Fernández, pasaron 27 días luego del hecho donde agarran al doctorcito. Y treinta y pico de días después donde agarran a Luis. O sea, no se agarraron al momento del hecho. La prueba de parafina se hace un periodo corto después de que usted ha hecho un disparo. Pero treinta días, veinti pico de días después, ya eso es imposible. Ahora, yo me pregunto. Hay una necrosia donde establece que fue por bala que murió Joshua. Hay personas que los, la defensa ha tratado de confundir a la población que dónde está el arma. Pero si aquí todos los casos de sicariato no encontraran el arma, entonces hay que soltarlo. Donde hay personas que dicen, sí, sí, yo lo vi. Usted disparó. Pues entonces sería fácil cometer un crimen. Usted va, le ha dado tiro a una persona y la manda en un yate y la tira en medio del mal. Y porque no aparece la pistola, entonces ya usted no es culpable. Entonces, los abogados de la otra parte han querido confundir a la población. Y eso no es así. Sí hay una necrosia que estableció que fue por un disparo de bala, por una bala. También los mismos, los mismos, los mismos jóvenes atracados dicen que hubieron dos disparos. No establecieron que hubieron tres ni cuatro. Dos disparos. Y el mismo Luis en su video dice que hubo dos disparos. Uno hacia arriba y que Chiquito disparó. Eso es todo. La versión que tiene que ver con una supuesta balacera entre el seguridad del establecimiento y los asaltantes. ¿Qué tanta probabilidad tiene de ser veraz? No, mire, esto es simple. Si aquí se arma una balacera, debe de haber tres, cuatro, cinco impactos de bala. No lo hay. Sí, solamente apareció un impacto de bala, un solo, un solo. Solamente apareció. Entonces, eso es mentira. Ahí no hubo. Los testigos que estaban en el lugar de los hechos establecieron que solamente hubo dos disparos. Incluso, oigan bien, eh, incluso uno de los amigos del doctorcito en el tribunal estableció que escuchó dos disparos, no tres ni cuatro. Ahí nadie, ahí la seguridad también se estableció que no había arma. Ellos no usaban arma de fuego. Pero hay una insistencia en el tema de que supuestamente tienen que mostrar los videos externos de seguridad del establecimiento, que por qué los ocultan, que por qué no los muestran, etc. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque la defensa ha insistido mucho en eso, ha insistido mucho en su video. El caso del doctorcito tiene ya alrededor de un año, de un año. Yo como abogado, si yo necesito un video que esté en poder de la fiscalía, hay, existe algo de peticiones, que uno hace una petición. Mire, fiscalía, yo necesito por escrito ese video. Dígale a cualquiera de los abogados que le presente la solicitud al Ministerio Público de esos videos. Inmediatamente, el Ministerio Público te niega a entregarte una prueba que ellos recolectaron. Tú vas donde el juez de las peticiones. Inmediatamente, el juez, si lo entiende prudente, le va a ordenar al Ministerio Público que te desaprueba por escrito donde la defensa ha solicitado esos videos. Ahora, en la audiencia de fondo, para confundir a la población. Eso no es así. Sí, dígale a la defensa que le enseñe una solicitud que le hiciera al Ministerio Público para que le den esos videos. Eso no se encuentra raro. Bueno, ellos están diciendo que los han solicitado, que se los han escondido. Pero que se lo enseñen por escrito, solamente lo han hablado. Dígale que, invítelo a este programa y dígale que le muestren alguna solicitud al Ministerio Público. No existe. Eso es mentira, es una falacia. El taxista, hoy día, a cuenta de que está testigo. Sí. El taxista, eso fue una decisión del Ministerio Público, que es el órgano que investiga. Él estableció que el taxista iba a ser un testigo. ¿Por qué un testigo? Porque el taxista es que pone a cada uno en el lugar de los hechos. Y, analizando a profundidad esa decisión que tomó la Fiscalía, no fue una mala decisión. Muchas veces, cuando existe una mafia, muchas veces, cuando se asocian dos o tres o cuatro personas, el que menos grado de participación tiene, tú lo tomas para que sea testigo. Eso fue lo que hizo la Fiscalía, simplemente. Ahora, hay algo. Y tú, como abogado penalista, muy posiblemente estés familiarizado con este tipo de mentalidad. Tenemos tres elementos aquí. Chiquito, Luis y Doctorcito. De los tres, da la impresión de que los operativos eran Luis y Chiquito, y Doctorcito sería tentativamente el cerebro, el playmaker, como quien dice. Pero si Doctorcito ahora, según tú acabas de revelar aquí, está manejando una narrativa para sustraerse totalmente del hecho y dejar solamente metidos en la cola a Luis y Chiquito, eso no te da a ti como que eso es romper un código de la calle. Porque yo estoy debaratando el asunto, me quiero salir a la mala y dejar, y disculpa la palabra, que ustedes dos se jodan en el asunto. Eso no, en caso de prosperar y salirle bien la jugada a Doctorcito, eso no le traería consecuencias a él más adelante en la calle. Mire algo, inmediatamente. Luis y Chiquito, ¿tienen que tener algún doliente? Inmediatamente salió la declaración del Doctorcito en el tribunal. Ustedes vieron un video que también se hizo viral de la hermana de Luis, donde Luis establecía que quien alquilaba las armas de hacer los atracos era el Doctorcito. Eso quiere decir que no era la primera vez. Esas fueron las palabras textuales de la hermana de Luis. Quien alquilaba las armas para hacer los atracos era el Doctorcito. Eso no lo digo yo, eso lo dice la hermana de Luis. Incluso la hermana de Luis también en ese video decía que el jefe era el Doctorcito. Y es la realidad. También ella estableció en ese video lo mismo que había establecido su hermano Luis, que hubo una persona que estaba dando un millón de pesos para que se echara la culpa. Eso lo dice la hermana de Luis. Pero me llama poderosamente la atención el hecho de que todavía a este segundo no se haya podido establecer quién era esa persona que estaba ofreciendo un millón de pesos. No, vean el video de Luis, ahí lo establece, ahí el Luis se lo dice, Luis lo establece. Luis establece quién es que le estaba ofreciendo el millón de pesos para que se echaran la culpa. Luis lo establece claramente. Eso está súper claro. Bueno, ahora, vamos a ver, a razón de que la defensa está diciendo que Doctorcito debería ser una víctima y testigo de los hechos. O sea, tú como abogado, deberías venir ese giro, entiendes que teóricamente se puede sostener, más no en lo objetivo, pero sí teóricamente. O sea, de victimario a víctima y de sospechoso a testigo. Eso es imposible. Es imposible que esa línea te pere. Eso fue una idea muy descabellada, lamentablemente. Eso es imposible porque es que la prueba dice en otras cosas. Ahora bien, el lunes seguro, seguro que Luis y Chiquito van a dar la verdadera versión también porque cada quien tiene su versión. Ellos van a dar su versión y le van a seguir trayendo más luz porque ya la hermana empezó a dar luz de Luis donde dice que Wesley es el que alquilaba las armas. Entonces, como usted dijo que hay un código de la calle, yo no lo sabía. Yo el único código que conozco es el código procesal penal. Sí, sí, hay un código de la calle. Pero hay un código que usted dice. Entonces, cada persona que toma sus decisiones sabrá lo que le toca. Ahora bien, oye esto. Doctorcito, autor intelectual y playmaker. Está bien. Luis disparó para arriba. Chiquito disparó horizontalmente. Se determina que Chiquito fue quien disparó la bala letal, mortal. Tenemos aquí ya tres líneas de acción. ¿Qué le toca penalmente a cada uno? Miren, eso es una pregunta sumamente interesante. Al surgir nuevos elementos tan importante, la fiscalía decidió conjuntamente con la parte querellante en virtud del artículo 321 del código procesal penal la variación de la calificación jurídica. Es el siguiente, la fiscalía le dice, jueces, adviértanle a la defensa que tenemos la probabilidad de que vamos a solicitarle la variación de la calificación jurídica de los hechos. Inmediatamente, la juez le dice a la defensa, defensa, prepárense, porque posiblemente puede venir una variación de la calificación jurídica. ¿Qué es lo que se intentó? En principio, la acusación vino con el artículo 304, párrafo 2, que es una pena de 3 a 20 años. De 3 a 20 años. A cada uno. Esa es la pena. Eso es por el robo, por el atraco y el homicidio. Ahora bien, ¿qué dice el fiscal? Nosotros la vamos a variar por la 304. ¿En qué cambia la 304? Que dice que cuando un homicidio ha precedido o acompañado de otro crimen, la pena es de 30 años. Ciertamente hubo un atraco a mano armada y posterior un homicidio. Ahí cae la calificación jurídica del 304. Que establece también, ojo, el 304 también dice, cuando ha sido precedido o acompañado o seguido de otro crimen, el que preparó, el que facilitó, el que favoreció la fuga a los autores o cómplices de este delito, o asegurar su impunidad, le tocan 30 años. Entonces, ¿quién es que facilitó el taxi? ¿Quién fue que facilitó? ¿Quién es que llama? ¿Quién es que organiza el plan? ¿Quién es que le dice cómo llega Luis a ese lugar? ¿Cómo Luis, de tantos lugares que hay en Santo Domingo, llega exactamente a esa discoteca? ¿Alguien lo llamó? ¿Alguien le informó? ¿Alguien le informó? Entonces, también en la calificación jurídica, al principio, estaba la ley 631-16 del 2 de agosto del 2016, en su artículo 66, que establece que la pena es de 3 a 5 años. ¿Qué resulta ser? Se está modificando por la de la artículo 66, numeral 2, que dice, Cualquier persona que quite la vida a otra, por cometer un robo, la pena es de 30 a 40 años. Ahora, tú dijiste, o sea, tú no hablaste ahí en términos conclusivos, tú dejas abierta la posibilidad de que en efecto no haya sido doctorcito. Yo te pregunto a ti, ustedes tienen pruebas, tienen elementos fácticos, oye la palabra, elementos fácticos, que a simple vista den, o se puede apreciar que en efecto, doctorcito, los convocó a ellos esa noche específicamente para producir un asalto. Claro, ahí está la prueba. Mira, de la extracción de la comunicación que él tuvo con los otros imputados, que él es que establece que vayan para allá, para que se busquen, pero también hay una prueba que es muy relevante, que es la de Luis, el video que hizo Luis. En el momento que Luis hace ese video, Luis estaba suelto. Luis lo hace por su propia voluntad. Por su propia voluntad y que hace Luis el video. No sé si te fijaste que tenía una foto de Luis Abinader detrás. No sé, se parece como tan chistoso eso. No, no, y entonces, oye, ¿qué pasa? Ahí no hubo ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales, porque si yo me da el deseo de hacer un video y decir, miren, esto es así, esto es así, y eso fue lo que él hizo. Él le trajo todavía más, él fue que también aclaró todo. Él lo hizo por su propia voluntad. Estaba frente al Ministerio Público cuando él hizo ese video. No. Estaba delante de los policías que dijeran que lo presionaron para que dijera algo. No. Pero todavía algo mucho más elegante. Él hace el video. Él pudo haber guardado el video. ¿Y quién es que lo sube a las redes? Él mismo. El mismo Luis es que sube los videos a las redes y lo envía a todo el mundo. El mismo Luis lo hizo por su propia voluntad. Ellos dicen que ustedes se la han cogido con el doctorcito por el hecho de que es en este caso el único nombre sonoro, que a Chiquito y a Luis nadie los conoce. Y dibujan una especie como de, o describen una obsesión de ustedes con la figura del doctorcito. ¿Cómo responderías a ese planteamiento que hacen los abogados de Wesley Vincent Carmona? Yo me hago la siguiente. Según ellos, ustedes están obsesionados con el doctorcito. Sí, pero quien sale en un video diciendo que el doctorcito fue el que planificó todo fue el Luis. ¿Y quién es Luis? Un compañero de atraco del doctorcito. No fui yo que salí diciendo eso. Fue el Luis. Fue el Luis que dice que el doctorcito. Ahora, ¿quién es que menciona al doctorcito? Fue el taxista. Fue el taxista que le trae luz al caso. Usted recuerda que simplemente se sabía que había un atraco y que había un muerto. Y no se sabía quiénes fueron los participantes. ¿Quién es que le trae luz a todo esto? Es el taxista. El taxista es que dice, mira, estaba Luis, estaba Chiquito y estaba el doctorcito. Él es que trae eso. O sea, ellos mismos son los que han mencionado al doctorcito. Duraron veintitantos días para determinar la identidad del dueño del vehículo. O sea, ¿tardaron veinte días en eso? No, 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 no. O sea, ¿cómo se da el compás de tanto tiempo? Sí. Usted sabe. ¿O a razón de qué? Que ellos le dieron seguimiento al vehículo. Y no todas las cámaras, no todas las tomas dan directamente a la placa. Ellos hicieron una labor de inteligencia súper excepcional. Entonces, ellos dan, vuelvo y les reitero, con el dueño del vehículo. Ok, ok. Tú lo que me estás diciendo es que se duró tantos días en eso porque se pasaron veinte días cayéndole atrás a las distintas cámaras, chequeando las rutas del vehículo para dar con una cámara que finalmente pudiese captar la placa. La placa, claro. Ok. Y después que capta la placa, se hace una depuración, se llama al dueño del que estaba ese carro. Él dice, no, yo se lo vendí a Daniel, el taxista. Y de ahí es que cuando buscan a Daniel, Daniel es que enclarece todo. Daniel es que menciona al doctorcito. Daniel es que menciona a Luis. Ahora, una pregunta. Cuando doctorcito tomó la palabra, tú estabas ahí en la sala. Claro, claro, claro. Ok. Pregunta que te hago yo a ti. Suponiendo yo, como parte de tu trabajo, que tú le prestaste toda la atención del mundo a doctorcito, ¿qué te comunicó a ti el lenguaje corporal de doctorcito? Bueno, mira, lo primero es que él prácticamente le dijo a la madre de Joshua que lo sentía. Que lo sentía. O sea, la madre de... O sea, pregunta que te hago, y esta es importante. Cuando él dijo eso, él la miró de frente. Nunca. La miró a los ojos. Nunca. Ni se miró a mirarla. Las veces, dicho por la madre de Joshua, las veces que el doctorcito la mira, le corta los ojos. Las veces que el doctorcito la mira, la mira de mala manera. Incluso muchas veces me topa y me dice, mira, mira, me está mirando. Y cuando yo miro, ahí cambia la mirada. O sea, cambia. Porque de donde está el doctorcito a donde está la madre de Joshua, tiene que hacer casi un giro muy grande para poder mirar hacia allá. Y esa es la realidad. También, en ese momento que usted estableció que él estaba pidiendo perdón, disculpa, que él no ha atracado, que él no ha matado, todo el que estaba ahí se dio cuenta que que no es real. O sea, tú estás diciendo que cuando el doctorcito tomó la palabra para pedir disculpa y desvincularse de eso, se vio a leguas que era un asunto totalmente fake. Totalmente técnico, yo diría. Algo técnico. Porque es que si yo te voy a pedir perdón por algún error que yo he cometido, yo lo tengo que mirar a usted, a los ojos. Eso es signo de respeto. Nunca lo hizo. Hubieron muchas cámaras ahí que los mismos periodistas dijeron, pero ni siquiera miró a la madre, ni siquiera miró para donde está la madre. O sea, algo sumamente extraño. Es un perdón que yo siento que él lo dijo. Sí, él lo dijo, pero nunca miró a la madre. Bueno, mira, el cuadro que tú estás describiendo, porque tú estás diciendo aquí que fue él que tomó la foto al celular robado. Sí, no, yo estoy diciendo aquí que de la extracción del celular del doctorcito, sacaron la foto del celular robado de la clave, que lo dicen las pruebas periciales, que ahí hay unas pruebas periciales. Humanamente no hay forma de que él... Yo te estoy diciendo a ti, y por eso te pregunté, si él tenía conocimiento del deceso de Joshua al momento de hacer eso, porque una persona que dejó, siendo consciente que dejó detrás un caído, o sea, lo que le importe sea tomarle la foto a una vaina y para desbloquear un pendejo celular, porque, oye, puede ser asaltante. O sea, tú no me estás entendiendo por dónde que voy. Claro, claro. Puede ser asaltante, un jolopeño, qué sé yo, como dicen en Venezuela, un jolopeo. Entonces, ah, bueno, tumbé, me fui. Pero si es el típico asaltante que no tiene intención de aniquilar, ¿ok? Cuando se descubre que fruto de eso hay un muerto, óyeme, o sea, el nivel de preocupación y de estrés, mierda, ¿en qué vuelta me metí? ¿Qué hice ahora? Ahora si nos jodimos la... O sea, ese es el comportamiento normal del que sale... No lo estoy defendiendo, al que asalta sí tampoco, ¿no? Pero hay niveles, es lo que quiero decir. Yo salí a asaltar, pero yo no tenía intención de aniquilar. Se me pegó uno, se me vino el mundo arriba. Pero aquel que es o un sociópata, o que ya está habituado a eso, ese sí puede, con toda la tranquilidad del mundo, pensar que tiene la calma o que puede darse el lujo de desbloquear un celular teniendo una muerte atrás. Claro. Y yo digo lo siguiente. Vamos a suponer que él no se enterara de que había un muerto atrás esa misma noche, pero dos días después ya todo el mundo sabía que había un muerto en Kisbar y que fue en esa fecha, 16 de abril. ¿Por qué él no se acercó a la policía? ¿Por qué él no se acercó al Ministerio Público? ¿Por qué él no se acercó? Lo tuvieron que salir a buscar. Esa es la realidad. Una última preguntita. Luis, chiquito, doctorcito, ya tú tendrás información del perfil de los tres. Si se está hablando de que se está amenazando a la madre, que ella lo dijo en su momento, doña deje eso así, dijo ella, porque usted tiene más hijos. Yo te pregunto a ti, ¿quién tú infieres que de ellos tres puede tener el poder o sentirse con el poder de hacer semejante statement pretendiendo que no le va a pasar absolutamente nada? Mira, si yo le respondo esa pregunta, yo le estaría faltando el respeto a usted y a su televidente, porque yo no puedo saber quién fue de los tres el que hizo eso. Pero uno de ellos fue. Pero esa señora es una persona que vivía en un barrio de escasos recursos, pero son serios, muy serios esas personas. Antes de nosotros, de Jean-Christopher y yo tomar el caso, nosotros hicimos varias investigaciones de quién era su hijo, de quién era la familia, y son personas muy honestas, muy honorables, muy honorables. Y da lástima que se perdiera una vida de un joven como Joshua Fernández, un joven que apenas comenzaba a vivir. ¿Cuántos años tenía? Diecinueve años. Sergio Maldonado, abogado de la familia de Joshua Fernández, acá compartiendo en exclusiva con nosotros todos los detalles de este proceso, a este segundo, honestamente espero que esta exposición haya servido para esclarecer a nuestra audiencia. Gracias, Sergio. Y a las órdenes por acá, para cualquier otro caso que quieras exponer, pues estamos a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación.